Llevame con tus alas de amor Águila, trae tu medicina del viento, del agua, de las estrellas, del sol brillando Guía mi calino, cura, 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 me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida, pachamama, yo te amo Llevame con tus alas de luz, condorcito, trae tu medicina del cielo, ilumina mi interior Volando, enséñame camino, cura, 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 me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida, pachamama, yo te amo Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida, pachamama, yo te amo Águila, trae tu medicina del viento, del agua, de las estrellas El sol brillando, guía mi calino, cura, 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 me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida, pachamama, yo te amo Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida, pachamama, yo te amo Llevame con tus alas de luz, condorcito, trae tu medicina del cielo, ilumina mi interior Volando, enséñame mi camino Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida, pachamama, yo te amo Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida, pachamama, yo te amo Vuela con el viento Vuela con el viento Vuela con el viento Vuela con el viento